Música Vamos a ver aquí, picando hacia abajo para hacer una mina A que nivel llevo, más o menos 12, 11, 13 Vale, pues picando vamos Estoy en el 33 todavía Vale, ya llegué a tierra, lo malo es que picando me encuentro con un vacío y me pego una No, hombre, sería divertido Eh, mira, vale, ya encontré huya Ah, pues mira En el nivel no sé qué No, la huya puede salir arriba del todo donde quieras Ya, pero picando donde iba picando, pues encontré huya La cojo toda Para el horno Me... Estás en algún sitio que si me tiro me mato, ¿verdad? Sí, 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 si bajas te metes un... Una buena castaña Yo me traje de todas maneras las escaleras Que las iré poniendo no voy a ir subiendo, ¿no? Vale ¿Dónde estás? Voy a tirar Aquí ¿Dónde has hecho el agujero? Por detrás de la casa, creo que era Cuidado que estoy justo entre los que te vas a caer arriba de mí Pues mala suerte Detrás de la casa, muy atrás de la casa o muy... No, no, cerca, cerca Pero a dos bloques o más de bloques Eh, camina... Sigue, sigue por ahí, sigue, sigue, sigue por ahí A tu izquierda, a tu izquierda, quieto, 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 quieto A tu izquierda Sigue, sigue Está cerca de ahí Ahí va Ahí, ahí, te vi, te vi Ahí, uuuh Hola, amigo ¿Qué hiciste? A verme que no veo Estoy bajando Ya estoy No piques, no piques, que nos matamos Ya está ¿Esto qué es, tú? Eso es que has llegado al final del todo Estás en la cuatro, tú Toma, tienes... Eh, dame mi mapa Pásame la aguja Pásame la aguja Dame mi mapa Ahora llevo Vale, a ver, la piedra Tierra Toma ¿Estás por ahí en la misma? Estaba Estoy ahora en el 9 Vale, ya estoy en el 12 Sí, pero ahora tenemos que encontrar lo que sería lo que es la mina Sí, bueno, picar... Ah, mira, espera Aquí encontré esto que se cae Graba, ¿no? Pues no sé Seguramente Oh, va, va, va Sí, que me está cayendo de arriba ¿Dónde te has ido? De arriba de ti Ah, que has picado para... Ah, que has picado para arriba aún Pues es tierra y... Ah, mira, esto es... Hierro Cuidado, no te caigas Que lo abro Tengo antorchas Toma Yo tengo hierro aquí Yo tengo hierro aquí Vale, en este episodio es... Buscando la mina Creación de mina Debo vivir cosas Vale, es que por aquí hay mucha graba que se está cayendo O sea, estemos muy abajo ¡Uf! Toma, si pones una antorcha Si picas con la antorcha Se rompen todos Si lo pones debajo del todo Toma ¿En cuál estamos? Trece Vale ¿Ves? Mira Pongo aquí una antorcha ¿Ves? Si graba Tendríamos que estar cerca de... Vale, tengo mucha cosa aquí Pongo esto Mira, aquí hay una mina No, no es una mina Mira, mira, mira Lava ¡Uy! Mira, llevo un cubo de lava Tú vas mirando Pero que te va haciendo trabajo Es que Lava tenemos arriba Ya no tengo pico, ¿eh? ¡Uf! A ver si tengo otro Mira, redstone De lujo Teníamos lo que sería encontrar Algo que es ya la cueva Mira, más redstone ¡Uy! Que se cae abajo ¡Uf! Mira que te doy Oye, no se pica con el de piedra El resto No 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 está te quito que la... Que si se pica con otra de quinoza de hierro Se... Por cierto, toma ¿Qué más harás? Vale, ¿esa es lo que voy a hacer yo? ¿Qué? Voy a ir a la salida Que era por aquí Y aquí carbón Voy a ir poniendo Y luego podemos hacer la automática ya Con un poco de resto Yo tengo 18 Yo creo que ya se puede hacer Falta un poco de... Mira, aquí hay una mina Vente, vente, vente Voy subiendo Poniendo la escalera Porque no tengo nada de comida Y me queda en medio... Yo tengo galletas Yo tengo galletas Sí, estoy solo Pero... Oye Aquí hay una mina con... Vale Yo voy llegando arriba Poniendo las escaleras también Vamos, vamos arriba No te caigas Campeón Chiqui un fiera, eh Me viendo tu fío el mejor Ya estoy arriba Vale Voy a coger un poquito de... Graba, que es la mierda Vale Tengo... Aquí 62 ¿De qué? Encerré Hola, pollo Eh, comida Corre, corre No, que me queda en medio corazón Corre No te mueres, eh Te quedas así No, bravo Vale, manzana ¿Qué te tomas? Tengo una manzaneta de estas Vale, ahorre Planchado Y va tú esta lava aquí Tengo 32 palos, eh Si tienes que hacer algo de palos Tengo 32 palos Voy a quitar cosas de aquí Tío, yo corriendo Porque no tenía comida Y tenía dos panes en el inventario Dos panes en el inventario Si es que... Vale, tú traes... Estoy un poco perdido, eh Si? Demasiado Eh, donde estas? Donde estas ahora? En la casa, en la casa Y se hace desmayo Yo estoy en una mina con un monton de cosas Ya se, voy a coger madera para ascender horno Que no hay nada Vale, voy a subir Voy a subir Voy a subir Ok, yo estoy pegando madera para poder ascender horno Para el hierro que cogí Si traigo hierro, traigo carbón Traigo redstone Hazme Uff, casi me muelo tu Que te hago? Eh Haz Pistones Pistones Solo teniamos Dispensador Placa Pistones Pistones Es oro No, falta redstone Ah pues, es que la redstone la tienes para que ahora Por eso Vale 40 de esto Esto lo dejo para aqui, esto lo dejo para aqui Esto nada Esto nada Esto tambien Vale Vale Viene subiendo Si Vale Ya estoy con la tierra de Vale Yo voy a pillar un poquito de trigo Vale 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 La verdad es que si te digo que se donde esta la casa Te miento Si Si sales al lado Si sales al lado de la casa Ah pues, por aqui bajando, 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 justo por ahi Que hay una mina enorme Aunque bueno, por la otra entrada tambien Ah, que tu sales por otro sitio Si, picando para arriba Me encanta el cacao porque se hace super rapido Y te da un monton Y como hiciste el cacao? Osea, como hiciste? Yo puedo ir en la jungla Osea, este, igual que esta esto aqui En los arboles Ahí en la jungla La rompes y te dan cacao Luego lo plantas con el L2 Y te dan mas Te dan un monton Cuidado, cuidado, cuidado que te viene una araña Tu espalda, tu espalda Oye, y me cae un corazon Si me da un toque, eso Si me da un toque, me mata Tranquilo, yo te robo un poco Podríamos dormir No, todo no, porque no me cae bien Si, porque viene la araña creo eh Estareado lejos ¿Estas durmiendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!